¿Cómo se ha hecho la rueda de prensa? Pero yo sé que nosotros tenemos propuestas, ¿verdad? Por eso buscamos en las propuestas dar respuesta a estos problemas que tenemos dentro del sector. Frente a una regulación de la parcialidad, tenemos que buscar acabar con esa parcialidad a través de aumentar las jornadas semanales. Frente a unos salarios bajos, proponemos un salario mínimo de 18.000 euros a la semana. Proponemos una conciliación de la vida laboral y familiar a través de los dos días de descanso, a través de los 224 días al año de trabajo como máximo y a través de 12 fines de semana de calidad que permitan a la gente conciliar su vida laboral con la vida familiar. Claro, todo esto lo tenemos que conseguir a través de la negociación colectiva, porque somos comisiones y tenemos el poder de cambiar las cosas. Gracias. Gracias. Gracias.